Médico neurólogo y escritor austriaco, Sigmund Freud es considerado padre del psicoanálisis, y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Murió un día como hoy, en 1939, a los 83 años de edad. Freud, de origen judío, es autor de Introducción al Psicoanálisis, 1916, Totem y Tabú, 1913, y La Interpretación de los Sueños, 1900. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales. En sus estudios, Freud postuló la existencia de una sexualidad infantil perversa polimorfa, que causó una intensa polémica a Sociedad Puritana de la Viena de principios del siglo XX, y por la cual fue acusado de pansexualista, en donde el sexualismo puede hacer referencia a dos cosas, la discriminación basada en sexualidad, o la sexualidad sí misma. A pesar de la hostilidad que tuvo que afrontar con sus revolucionarias teorías e hipótesis, sus teorías siguen siendo discutidas y criticadas, pero no rechazadas. Muchos limitan su aporte al campo del pensamiento y de la cultura en general, existiendo un amplio debate acerca de si el psicoanálisis pertenece o no al ámbito de la ciencia, las 12 grandes frases de Freud que debes conocer.